Bienvenidos a END Noticias. Daniel Ortega llegó este miércoles a la tercera cumbre de la SELAC. El presidente de Nicaragua arribó un poco más tarde y, al igual que otros mandatarios, no estuvo en la inauguración de la cumbre. Organizaciones sociales solicitaron una rebaja de al menos el 20% en la tarifa energética. La petición tiene su fundamento en las bajas que ha experimentado el petróleo desde finales de 2014 en el mercado internacional. En internacionales, Michelle Obama desató la ira de los saudíes por no utilizar el velo. Además, los medios de comunicación árabes criticaron a la primera dama por llevar un vestido de tonos azulados y no negro, que sería más apropiado para un funeral. En deportes, el comité de competición castigó a Cristiano Ronaldo con dos partidos de sanción por agredir al futbolista de Córdoba. El jugador estará disponible el próximo 7 de febrero para medirse ante el Atlético de Madrid. Y en fama confirmaron que harán una secuela de la película Peter Juice. La actriz Winona Ryder aseguró en una entrevista que todo lo que sabe es que el filme va a suceder. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página en el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.